Bien, denos su nombre. Juan Rodríguez. Háblenos sobre la situación donde resultó violada una de sus nietas, otra pues, manoseada por su propio padre, lamentablemente. Y el nombre del padre también. A él le llaman Héctor, su diel. Sí, él vive por ahí, por la cueva, próximo al higo. Pero eso no tiene comparación. Usted, nosotros estamos indignados, casi vueltos locos, porque esos son unos casos que eso no se anda mirando. Porque lo último que era así, a ella le confesó a la doctora psicóloga, que le tapaba, le vendaba los ojos, le tapaba la boca, y la amenazaba con una pistola, matarla, así ella hablaba. Y ella primero lo confesó a su hermana, de él, y ella como tal no podía pensarlo, porque quién va a pensar una cosa así. Y luego ella se lo confesó a la mamá, de él, a la abuela, y ella lo que dijo fue, mi hija, da eso así, no hable. 14 años tiene la niña. 14 años, sí. Y luego, entonces, que le dan una medida. Le variaron la medida, tenemos entendido. Sí, le dan una fianza. Yo considero que una persona así, que haya hecho un hecho de esa índole, no debe estar suelto. El juez Vanderholz. El juez Vanderholz, que yo considero que él, algo hizo en ese caso, algo cogió, no voy a hablar de otra cosa. Porque solamente de esa manera, una persona así se suelta a la calle. Pero dicen que la otra, a la de 16 años. Él trató de violarla, sí, a la primera, a la mayor, a la mayor trató de violarla, que a Tuna Galleta le dio, porque ella no se bañó con él en el baño. Y las niñas, ¿cómo las ven ustedes ahora? Nerviosas, nerviosas. Nerviosas, ellas viven nerviosas, porque ya saben que él está suelto en esta semana, por cierto, buena, que lo vio. Lo vio por ahí. Me dicen que llegó nerviosa a la casa. Nerviosa, nerviosa, que todavía no quiere ni ir a la escuela. ¿Esa es la de 14 o la de 18? La del daño. La de 14. Sí, la de 14. ¿Qué le piden ustedes a las autoridades? Justicia. Justicia, como lo que manda. Lo que manda. Porque yo vi que en la capital le echaron 20 a uno nada más porque intentó violar una yatra. Y en San Samaná le echaron a uno una cantidad de años, a un señor de 83. Pues entonces, ¿cómo este jinete está suelto? No quiero que me digan eso. Bien. Muchas gracias. Ok. Ok, a la orden.